Creo que es un evento con gran oportunidad de relaciones, de conocimiento para todos organismos de la sociedad civil que trabajamos en bien de nuestra comunidad, así mismo de conocer fundaciones que trabajan en beneficio de todas estas asociaciones que estamos trabajando para un crecimiento, para apoyar a unos grupos vulnerables o todos aquellos grupos que necesitan de nuestro apoyo. Algo que destaco también de este encuentro ha sido poner al centro a los individuos y cómo los individuos construimos colectividad y cómo esos colectivos al mismo tiempo despiertan otras individualidades y la invitación plena y total a una participación ciudadana incluyente. Yo creo que ha sido un encuentro muy rico en donde se han dado espacios que pocas veces nos damos de conversación profunda y no necesariamente es tal. Creo que los actores que se han encontrado acá han sido los adecuados. Es un espacio donde tiene que haber también la representación de liderazgos que estamos en el sector público buscando fortalecer a la sociedad civil. Me ha parecido increíble, una experiencia muy enriquecedora. No esperaba que fueran tantas personas de tantos países y de tantos sectores. Ha sido súper interesante las pláticas. cada una de ellas acaban y mi cerebro así como no lo había visto de esta perspectiva, no había habido este concepto. Mucho aprendizaje, mucho, mucho aprendizaje y conceptos nuevos y formas de pensar. muchas diferencias, un encuentro muy rico. reflexión y cooperación reflexión inclusión transformador y movilizador empatía y cuidado y y y y y y y y y Gracias por ver el video.